Bueno, la mamografía me la hice hace como unos 5 años, después de eso no me la he hecho más, pero ahora me estaba tocando aquí pelotas, y digo a mis hijas, ay chiquillas, yo creo que yo tengo ese bicho ahí, y me dicen, ay mami, deje de estarle poniendo, porque yo tengo 3 hermanas con cáncer de pecho, entonces todavía no he venido a sacar cita para que me revisen a ellos. Un día como hoy es importante también entonces hacer esa prevención. Ajá, sí, claro que sí. Sí, dice que es cacerrero, cuchillo y palo, yo en lo que tengo que trabajar aquí me la he hecho dos veces nada más, y ahorita como ya casi me pensiono, digo, hacemos nueve examencitos porque nunca me busco nada. Un día como hoy se hace ese llamado de atención sobre todo a las mujeres. Sí, sí, yo tengo una hermana que tiene cáncer de mama, pero yo no creo en eso de que sea hereditaria, yo digo que eso es la vida que uno lleva, lo que come, todas esas cosas. Estas son dos mujeres quienes ya se realizaron una mamografía y afirma que este examen es de suma importancia. Precisamente en la clínica de mama del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se realizan entre 5 y 6 mil mamografías por mes. Aquí lo que nosotros hacemos es hacer la captación, detectar si esta paciente tiene o no una lesión sospechosa, se le manda su mamografía, su ultrasonido, se le hace su biopsia en menos de 15 a 30 días con reporte cuando son lesiones sospechosas. Una vez que le detectamos a una paciente de estas cáncer, entonces se remite a un hospital central, como lo es el San Juan de Dios, que es el que nos corresponde. Ahí se inicia entonces ya el tratamiento de la paciente, ya sea para su cirugía, para iniciar quimioterapia o radioterapia, ya que aquí el hospital no cuenta ni con cirujanos oncólogos ni con oncología médica. La detección de personas con cáncer es variado en cada mes. Bueno, eso es variable. Nosotros podemos tener en un mes entre 3 pacientes, 5 pacientes, a veces hay meses que no tenemos pacientes, pero sí lo que es la población de Pérez Celedón, gracias a la clínica hemos logrado detectar en etapas tempranas y lograr no solo que estas pacientes no se nos escapen, sino mejorarles su sobrevida, porque ya ellas al saber que existe una clínica de mamas, pues ellas se acercan, consultan si se sienten una lesión y pues está de fácil acceso, y no solo eso, con el servicio, porque somos un equipo, radiología, patología, cirujanos, que permiten que la atención de la paciente sea oportuna, repito, para mejorarles la sobrevida. Como parte de las mejoras, la CACA Costaricense Seguro Social adquirirá un nuevo mamógrafo, que se espera llegue en noviembre. Está en trámite ya desde las oficinas centrales para un mamógrafo nuevo a partir del 2019, que esperemos que llegue pronto, porque eso nos va a servir aún más para poder atender este volumen de pacientes que hay aquí en Pérez Celedón. Pensamos que va a ser a partir del 2019, porque tiene que instalarse y demás, ¿verdad? Pero para que las pacientes puedan... Sí, aunque este que tenemos actualmente es muy viejo, el otro es mucho más moderno, entonces estamos pensando en que este prácticamente va a entrar en desuso, porque el otro tiene mayor capacidad. Y es que este viernes 19 de octubre se celebró el Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama. Para ello se realizó una campaña con funcionarios del centro médico. Bueno, este día en particular lo dedicamos para el personal del hospital, que casi nunca tiene tiempo para que sean revisados, entonces quisimos este día, acompañadas de la doctora de medicina en el trabajo, para atender al personal aquí del hospital, para que puedan revisarse, hacerles el examen clínico de mamas, y mandarles su tamizaje de mamografía. La prevención, según la especialista, es importante. Años atrás siempre hablábamos de que lo primordial era hacer el autoexamen de mamas. Hoy en día sabemos que lo importante es la mamografía, que la paciente mayor de 45 años debe acercarse, tiene derecho a hacerse una mamografía una vez al año. Es importante examinarse también, hacerse el autoexamen, pero si se detectan alguna cosa, saber que cuentan con profesionales en el campo de la salud, que las pueden atender y las pueden abordar de forma inmediata, para poder descartar que no sea una lesión sospechosa o cáncer eventualmente. Recuerde examinarse y estar muy pendientes. En la clínica de mamas le brindan toda la ayuda que requiere.